Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer este mini cheesecake de Nutella en solo 2 minutos en el microondas. Como siempre, os daré todas las medidas tanto en gramos como en cucharadas y tenéis la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será batir un huevo en un bol. Una vez hecho esto, añadiremos el queso crema y mezclaremos con un tenedor o con un batidor manual hasta que no queden grumos. Seguidamente, añadiremos 2 cucharadas de Nutella y volveremos a mezclar hasta que se reparta por todas partes. Ahora pasaremos esta mezcla a una taza apta para microondas y la calentaremos durante 2 minutos y medio a 700 vatios. Una vez fuera del microondas, desmoldaremos nuestro cheesecake dándole la vuelta a la taza sobre un plato. Y ya podemos decorarlo al gusto. Yo le puse un poco de Nutella derretida por encima y una fresa cortada por la mitad. Y ya tenemos nuestro mini cheesecake de Nutella listo. ¿Qué os parece? Es ideal para cuando te apetece algo dulce y no tienes mucho tiempo. La textura es perfecta y el sabor buenísimo. Si te animas a hacer esta mini tarta de queso con Nutella en microondas, explícame en la cajita de comentarios qué tal te ha quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres fáciles y rápidos, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!